Carta abierta a Monseñor Ayomaría Atollevi, Director Espiritual del Apostolado de la Preciosísima Sangre. Recibí su comunicación de fecha 1 de agosto 2023, donde me exhortaba solicitando una respuesta. La parte inicial de mi respuesta es para agradecerle por ser el director espiritual de esta devoción y a Bernabé por aceptar el desafío de ser el instrumento para recibir y compartir todos los mensajes de Jesús, María Santísima y algunos santos. Gracias a ustedes hemos sido bendecidos al vivir esta espiritualidad y consagración a la preciosísima sangre. He sido perseguido y rechazado por muchos obispos en el continente americano y por eso muchas puertas se me cierran cuando viajo para promover esta amada devoción. Sin embargo, es la primera vez que recibo una carta directamente de un obispo. Esta es posiblemente la carta más importante que he recibido. Invoco ahora al Espíritu Santo para que me ayude a responderle de la manera más honesta, verdadera y caritativa. Sé que esta carta quedará escrita en mi libro de la vida para ser abierta en el día de mi juicio. Como segunda parte de mi respuesta creo que es muy importante que usted sepa que he sido uno de los más fuertes defensores de usted como líder mundial, de Bernabé como verdadero vidente y de la devoción como real venida del cielo. Puede descargar de mi página web, ya llega a nuestra liberación punto com, un artículo que escribí para combatir las mentiras publicadas en varios portales y canales en contra de esta devoción, tales como Aletheya, Catholic NEC, Catholic Magazine, Para Salvarte, JHS, Tecton, Centro Televisivo y otros, algunos de ellos con cientos de miles de seguidores. En mi defensa expongo siempre que la devoción ha sido debidamente aprobada por la iglesia con Neil Obstadt y con el Imprimatur emitido por usted, que Bernabé es un instrumento real escogido por el cielo y que la devoción sí procede de nuestro Señor Jesucristo. He estado viajando por muchos países compartiendo la devoción, defendiéndole a usted, a Bernabé y la veracidad de los mensajes. Como prueba de esto el padre Justo Lofeudo, argentino, residente en España, seguido masivamente por su canal de YouTube, realizó un video el 3 de julio del año 2020, diciendo que esta devoción proveniente de Nigeria era falsa, induciendo a todos a no seguirla. Me comuniqué con él, explicándole que esto realmente venía del cielo, que estaba aprobada formalmente y le di la información más relevante sobre la devoción y sus líderes a nivel mundial. Me escuchó atentamente y luego los contactó a ustedes en Nigeria para validar todo. Posteriormente realizó un nuevo video lanzado 10 días más tarde, confirmando la autenticidad de esta devoción. La tercera parte de mi respuesta está relacionada con las acusaciones que me hacen su carta. Debe saber que no estoy involucrado en la fabricación o venta del crucifijo agonizante o del otro sacramental. Cuando alguien los necesita, me limito a referir a las personas que lo fabrican o distribuyen. No propago la devoción por dinero. Solo me aseguro que el crucifijo agonizante sea como el original de Nigeria. Es fácil para nosotros validar los buenos, porque yo mismo y mi madre tenemos los originales. En relación con los libros, sí comparto las oraciones y los mensajes, pero no he cambiado nada y sería incapaz de cambiar algo dado por el cielo. ¿Cómo puedo estar seguro de mantener las oraciones exactamente como fueron dadas desde el cielo? La respuesta es esta. Mi madre fue a Nigeria a la Reunión Mundial de 2015 y trajo el libro original en inglés. Le aseguro que no he cambiado nada, ni una sola oración. Mi madre hizo Getsemaní allá en Nigeria y yo lo hice con líderes peruanos cuando vivía allá. Explicamos a otros cómo hacer estas oraciones exactamente como ustedes las enseñan. Si usted tiene mala información sobre cambios introducidos por mí, le ruego respetuosamente que los especifique y los demuestre. Mis enseñanzas son públicas, así como mis videos. Cualquiera puede ver las oraciones de Getsemaní que he estado enseñando. Todo el mundo podría validar que no he introducido ningún cambio. Lo que nuestro señor Jesús nos ha enseñado debe mantenerse inalterable y este ha sido el fundamento de mi trabajo. Entonces, ¿por qué comparto un libro de oraciones? Dos razones. El oficial que usamos en Colombia incluía una blasfemia por mala traducción. En la primera oración mística Jesús era llamado el padre de todos los mentirosos. Sabemos que esto no fue a propósito, pero en todo caso, vimos inconveniente leer esta oración ofendiendo a nuestro señor. El libro en otros países tenía otros defectos de traducción. Dado que tenemos el libro original comprado en Nigeria, hicimos una mejor emisión. La segunda razón es que los líderes locales decidieron no vendernos libros o sacramentales, debido a nuestro rechazo a Francisco como papa válido. Todos los jueves hago la promesa de promover esta devoción. Para ser fiel a esta promesa, me vi obligado a buscar otros proveedores y crear mi propio libro de oraciones. Lo hice respetando al máximo las oraciones originales. Jesús nos ordenó hacer que todos los hombres se consagrarian a su preciosísima sangre. Mensaje del 2 de julio de 1997. En el mismo mensaje nos ordenó que enseñáramos a otros cómo orar. Esto es lo que he estado haciendo desde 2017. He traído a nuestro señor Jesús más de 3.000 consoladores. A la fecha hemos logrado 2.120 almas consagradas a su preciosísima sangre en 265 actos de consagración en 18 países, incluyendo 10 sacerdotes. Todo esto lo tengo en mis registros, ordenado por fecha, país y ciudad. Tengo las fotos de todos estos 265 actos de consagración. Todas las pruebas que puedo compartir con usted. Jesús también nos ordenó evangelizar al mundo con los mensajes de esta devoción. Mensaje del 16 de septiembre de 2000. Y esto es lo que vengo haciendo desde 2017. En el mismo mensaje les ordenó a ustedes no impedir a nadie difundir sus mensajes por el mundo. Esto significa que no se me puede impedir hacer lo que estoy haciendo, a menos que puedan demostrar que estoy difundiendo errores, que es la única restricción que dijo nuestro señor. En su carta usted no lo prueba. Le agradecería mucho si designara a alguien para que revise detalladamente todo lo que he hecho y enseñado, lo cual es público. Le anticipo que no he cambiado nada. No soy capaz de ello. Sería una ofensa a nuestro señor y podría llevarme a la condenación eterna. Al contrario, he sido un fuerte protector de que nada se puede cambiar y que nadie puede agregar ni quitar nada, ni una sola palabra o instrucción. He tratado de ser fiel apóstol de Jesucristo agonizante. También le animo respetuosamente a usted y a Bernabé a preguntarle a Jesús, ante el Santísimo Sacramento, si él está contento o no con mi trabajo. La cuarta y última parte de mi respuesta es sobre mi rechazo de Francisco como papa verdadero y la obediencia que me exige en este sentido. En los mensajes de la devoción, Jesús no dijo que la obediencia sea ciega. Él nos enseñó que debemos obedecer siempre a nuestros superiores, pero sólo dentro del campo de la luz, de la verdad y de los mandamientos. Fuera de este campo, nuestro Señor nos enseña que sería falsa obediencia y que estaríamos recogiendo malos pétalos falsos. Mensaje del 7 de julio de 2001. En el mismo mensaje, Jesucristo nos ordenó que, ante todo, debemos obedecer a Dios. Esto está en línea con las enseñanzas del primer papa, San Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los apóstoles 5.29. Esto significa que cada vez que yo reciba una orden de mis superiores, como usted, que contradiga los mandatos de Dios, no debo obedecer a mis superiores, sino a Dios. No obedeceré ninguna orden fuera del campo de la luz, de la verdad y de los mandamientos. Sería obediencia a Satanás. En Amores Leticia, el Papa Francisco niega la existencia de la condenación eterna. En el numeral 297. Esta afirmación contradice el Evangelio, el magisterio de la Iglesia, Catecismo, Densinger, y las enseñanzas de la Virgen María en Fátima a nosotros a través de los pastorcitos. En la misma exhortación apostólica induce a la moral por casos, abriendo la puerta a dar la comunión a los divorciados que viven en adulterio con otra pareja. Numeral 298. Esto implicaría que los mandamientos no son absolutos, sino relativos. Él menciona el caso en el que la segunda unión ha durado mucho y tiene nuevos hijos. Esto es inaceptable desde la enseñanza bimilenaria de la Iglesia y entra en conflicto con Veritatis Splendor y Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II. San Juan Bautista, Santo Tomás Moro y otros santos murieron por la defensa del matrimonio, y todos los papas antes de Francisco defendieron lo mismo. Cuando los obispos de Buenos Aires escribieron al Papa Francisco sobre la interpretación correcta de Amoris Laetitia, preguntándole si abre la posibilidad de dar la sagrada comunión a los divorciados vueltos a casar, él respondió afirmativamente con una carta que es pública. Le sugiero encarecidamente que la lea. Esto llevará a muchos al infierno en perfecta obediencia. La moral situacional es precisamente parte de lo que Benedicto XVI condenó como la dictadura del relativismo, donde ya no hay nada absoluto. Esto es contrario a la enseñanza tradicional de la Iglesia. Los verdaderos cristianos no pueden aceptar esto. Dios es absoluto. Sus mandamientos son absolutos. La moral enseñada por la Iglesia durante dos mil años es absoluta. Confirmar a los hermanos en la fe es una obligación papal. Es parte de su trabajo. Pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 22.32 Esto significa que un Papa verdadero no puede negarse a responder una pregunta o duda relacionada con la moral o la fe. Usted podría ya saber que cuatro cardenales enviaron una dubia al Papa Francisco en relación con Amoris Laetitia. Nunca fue contestada. Este rechazo a contestar es otra confirmación de que no es verdadero Papa, porque un Papa verdadero no puede negarse a hacer lo que nuestro Señor Jesús le puso como principal deber, como leemos en el Evangelio de San Lucas. En 2020 y 2021, el Papa Francisco pidió públicamente leyes civiles para las uniones homosexuales. Esto es inaceptable y también va en contra de la enseñanza bimilenaria de la Iglesia. Los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI enseñaron exactamente lo contrario, que la unión de dos personas del mismo sexo es contraria al magisterio de la Iglesia y que ningún cristiano puede pedir leyes para formalizar este abominable pecado que clama al cielo. Génesis 19, 1.25. Levítico 18, 22. Levítico 20, 13. Jueces 19, del 16 al 23. Primer Libro de Reyes 14, 24. Primer Libro de Reyes 15, del 11 al 12. Romanos 1, del 26 al 32. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera de Timoteo 1, 9 al 11. Judas 7. Todas estas son algunas de las citas bíblicas que señalan el pecado de la homosexualidad como inaceptable, como abominación y que todos los que vivan en esa situación se condenarán a sí mismos. Este año 2023, el Papa Francisco realizó un encuentro público con la comunidad de jóvenes LGBTQIA+. El mensaje para ellos fue que Dios los ama y acepta tal como son, sin llamarlos a la conversión. En esa reunión, el Papa Francisco dijo que cualquiera que no los acepte como son, sin conversión, son infiltrados en la iglesia causando daño al cuerpo místico de Cristo. Esto quiere decir que si yo llamo a la conversión a cualquier persona homosexual, transgénero o no binaria, yo sería un infiltrado en la iglesia. Esto significa que, en la iglesia de Francisco, cualquiera que defiende el Evangelio y las enseñanzas tradicionales de la iglesia es un infiltrado. Si fuera un Papa Real, debería llamarlo fuertemente a la conversión. Si aceptamos que alguien creado por Dios niega lo que es y cambia su sexo, debemos aceptar que Dios se equivocó en la creación de esa persona. Esta conclusión es inaceptable. Nuestro Señor es muy claro en los mensajes de la devoción. Nunca un hombre debe imitar a una mujer. Nunca una mujer debe imitar a un hombre. Debemos ser como Dios nos hizo. Cualquier cosa más allá es el plan de Satanás para destruir el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Y esto es lo que apoya a Francisco, la comunidad LGBTQIA+, su cambio de sexo y su rechazo al plan de Dios en ellos. La mejor prueba de esto es que declaró públicamente el apoyo del Vaticano a la Agenda 2030. En 2015, el Papa Francisco se dirigió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, poco antes de que los Estados miembros adoptaran por unanimidad la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2019, el Papa Francisco en el Vaticano saludó a los participantes de una conferencia internacional titulada Las Religiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fue directo al grano. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por más de 190 naciones en septiembre de 2015, fueron un gran paso adelante para el diálogo mundial, a la enseña de una necesaria nueva solidaridad universal. Puede que usted ya sepa que la Agenda 2030 es un plan satánico para combatir a Dios y sus mandamientos. Se trata de control de la población y sus recursos, el aborto, la anticoncepción, la eutanasia, la ideología de género y la llamada educación sexual para niños para destruir su pureza. El Papa Francisco apoya todo aquello contra lo que los verdaderos cristianos deben luchar. En un avión, el 10 de septiembre de 2019, declaró públicamente que, si somos una humanidad, debemos obedecer a los organismos internacionales como la ONU. La ONU y sus tentáculos están forzando al nuevo orden mundial, dictadura que castigará al mundo, encabezada por el anticristo. Un Papa Real diría que debemos obedecer a Dios, en cambio nos ordenó obedecer a la ONU, lo que significa obedecer al anticristo. La carta de invitación a la última JMJ decía Nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023, teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo, los objetivos laudato si presentados por el Vaticano y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta JMJ no fue para conocer o amar a Cristo, ni para la conversión, ni para la salvación eterna. Se trató de la Agenda 2030, y el mensaje central fue que todos caben en la iglesia, sin conversión. Allí ocurrieron muchas ofensas a Dios y al Santísimo Sacramento, como laicos dando la Sagrada Comunión en la mano, flagelando el Cuerpo de Cristo. La adoración a la Sagrada Eucaristía que allá se dio fue una terrible burla a Dios. En febrero de 2019, en Abu Dhabi, el Papa Francisco firmó con el imán Ahmed Al-Tayyep el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que establece que la diversidad de religiones es querida por Dios en su sabiduría. Esto es inaceptable y es una traición a nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco ha llamado a nuestro Señor Jesús, diablo, impuro, fracasado, que se hace un poco el tonto, y que por sus venas corre sangre pagana. Esto último fue en Villavicencio, Colombia, el 8 de septiembre de 2017. En la devoción a la preciosísima sangre, se explica que un pagano es un idólatra. Ningún verdadero cristiano podría decir que nuestro Señor tiene algo de pagano o de idólatra. Sería una blasfemia. Pero nadie dijo nada. Pero la peor blasfemia del Papa Francisco hasta ahora fue en su audiencia pública en Roma, el 1 de diciembre de 2021. Se refirió a Jesús como hijo de la prostitución, en relación a María, la madre de Dios, como una mujer de mala vida pasada. El único exaltado fue San José, pues el Papa Francisco dijo que tuvo el coraje de seguir adelante, aún conociendo este oscuro pasado de María, su esposa. Basado en este ejemplo, el Papa Francisco animó a todas las parejas jóvenes en el lugar que deben luchar para mantener vivo su matrimonio, siguiendo el ejemplo de San José. Significa que cualquiera debe estar abierto a perdonar a su esposo o esposa, si ella o él han caído en adulterio. De esta manera, el Papa Francisco se refirió a la forma en que Jesucristo fue concebido como adulterio. Esta horrible blasfemia proviene de un libro maldito, el Talmud, donde se difundió el rumor de que Jesús era en realidad hijo de un soldado romano, llamado Pantero, con quien María tuvo una aventura. Este horrible rumor es normal viniendo de gente que odia a Dios y a María Santísima, la Madre de Dios. Pero sería absolutamente imposible viniendo de un verdadero Papa, si lo fuera. Muchos cristianos fieles reaccionaron fuertemente en respuesta a esta horrible, doble blasfemia contra Jesús y María, probablemente la peor en la historia del cristianismo. Como ejemplo, un grupo de sacerdotes y laicos de México hizo una declaración para rechazar públicamente esta atroz blasfemia, para limpiar el nombre de María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, quien no ha cometido ningún pecado desde su nacimiento, y para limpiar la dignidad de Jesús como verdadero Hijo de Dios, no de José, no de Pantero. Esta se llamó Declaración Santísima Virgen de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris. Ha sido publicada en cuatro idiomas, incluido el inglés. Respetuosamente le pido que la lea. Se la compartiré como anexo. Esta es otra demostración de que no es verdadero Papa, sino el hombre predicho por Jesús en los mensajes de la Preciosísima Sangre, donde profetizó que el hombre maligno tomaría el puesto más alto de la Iglesia Católica. Mensajes del 3 de julio 1997 y 25 de julio 2001. Un verdadero Papa sería incapaz de referirse a la Santísima Virgen María como adúltera o ramera, Dios tenga piedad de quien se atrevió a decir eso. Y sabrá usted que es el primer Papa en la historia que quitó del Anuario Vaticano el título de Vicario de Cristo, confirmando al mundo que no lo es, para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. A finales de 2022 se publicó un estudio de un grupo llamado Simón Barjonaz, demostrando que después de la ordenación de subdiácono, Jorge Mario Bergoglio nunca recibió la ordenación de diácono. Como no es diácono, cualquier ordenación sacerdotal posterior sería ilícita. En su partida de bautismo se demuestra que no recibió la ordenación de diácono. Pocos días después de la publicación de este estudio, la página web del Vaticano quitó la ordenación diaconal de todos los papas. Estaba claro que recibieron y vieron este estudio y que tenían la intención de ocultar algo muy importante. Hasta la fecha nadie ha negado o refutado este estudio. Le recomiendo encarecidamente que lo lea. La madre de Dios profetizó un futuro papa que no tendría la capacidad de bendecir en el nombre de Dios. Si leemos esta profecía numbe en combinación con los mensajes de la preciosísima sangre, podemos concluir fácilmente que el hombre malvado que tomaría la posición más alta de la iglesia sería un laico, un seglar, no un sacerdote, no un verdadero obispo o cardenal, no un verdadero papa. Para finalizar esta cuarta y última parte de mi respuesta, el Papa Francisco declaró públicamente este año 2023 que está abierto a revisar el celibato sacerdotal, lo que también está actualmente revisado en el sínodo de los sínodos, junto con la posibilidad de la ordenación sacerdotal de mujeres y otras abominaciones ya condenadas por Jesús en su mensaje del 12 de noviembre de 1999. Ningún papa estuvo abierto a esto en el pasado. Este está dispuesto a cambiar lo que recibimos de 2.000 años de tradición y magisterio. También prohibió la misa tradicional en latín, que ya fue aprobada por San Pío V y Benedicto XVI. Y entronizó al ídolo de la Pachamama en el Vaticano, una grave ofensa a Dios. Cuando un joven sacó a estos ídolos de la iglesia Santa María en Transpontina en Roma y los arrojó al río Tíber, el Papa Francisco declaró públicamente en contra de ese delito. Para su papa, el delito no es la idolatría y la ofensa pública a Dios. Para Francisco, el delito fue tomarlos y arrojarlos al Tíber. Este joven estaba dando testimonio. El primer y segundo templo fueron destruidos por idolatría. ¿Cree usted que el Vaticano se librará de ese final después de la adoración de la Pachamama frente a los medios de comunicación mundiales? Conclusiones En cuanto a su primera orden, estoy abierto a obedecer en base a los mandatos de nuestro Señor, si se demuestra que he estado esparciendo errores. Le pido por favor que creen una comisión para analizar todo a fondo, para determinar si he cambiado algo en la devoción, el libro de oraciones, la forma correcta de hacer gesemaní o los mensajes de Jesús. En cuanto a su segunda orden, no puedo obedecer, pues lo que me manda está fuera del campo de la luz, de la verdad y de los mandamientos. Jesús nos dijo que los falsos profetas serían identificados por predicar en contra del camino de la cruz. Mensaje del 23 de julio de 2001 Esto es lo que el Papa Francisco ha estado haciendo desde el principio. Por eso nunca llama a la conversión y niega la condenación eterna. No seguiré a un Papa que está enseñando un evangelio diferente, como nos instruye la carta a los Gálatas 1.8. No obedeceré a un Papa que se refiera a Jesús como hijo de la prostitución, diablo, impuro, fracasado, tonto, pagano, que se refiere a la Virgen María como una adúltera, que nos ordena obedecer a la ONU en lugar de a Dios, que apoya la Agenda 2030 para desafiar a Dios en todas las formas posibles, y que se atrevió a adorar a la Pachamama dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, frente a cardenales, obispos y periodistas. Haré lo contrario. Defenderé a Jesús como Él nos pidió en su mensaje del 12 de noviembre de 1999. Hijo mío, quiero que tú y mi pueblo me defiendan contra el hombre maligno y sus frutos que están tratando de destruir mi iglesia. Tú serás perseguido y rechazado, pero a través de tus sufrimientos y persecuciones y rechazos, yo purificaré la iglesia. He sido perseguido y rechazado por ustedes, los líderes mundiales, como profetizó Jesús. Pero yo seguiré defendiéndolo hasta mi muerte. Estoy dispuesto a enfrentar la cárcel o la muerte. Con amor y respeto, Mauricio Osaeta Y termino con alguna información adicional de historia y de contexto. En el año 2017, Monseñor Ayomaría Atollevi emitió un comunicado oficial a todos los fieles devotos de la devoción en todos los países del mundo, diciendo que todos los que siguen la devoción deben estar con el Papa Francisco. A mí me llamó mucho la atención porque esta orden no está supeditada a que Francisco esté en la verdad o a que Francisco siga a Cristo o permanezca en la palabra. Se nos pidió y se sigue pidiendo a nivel mundial una obediencia ciega. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo enseña en la devoción. Lo que enseña, como dice la carta, es que la obediencia es solo dentro de los campos de la luz, de la verdad y de los mandamientos. En el año 2020, fue publicada una amonestación internacional pública en mi contra que fue enviada a todos los países del continente americano, Norteamérica, Centro y Suramérica, diciendo que yo no puedo difundir los mensajes de la devoción, que no puedo ser un apóstol de la devoción, que no puedo evangelizar sobre esto por no aceptar yo las enseñanzas del Papa Francisco, por no aceptarlo a él como Papa. Yo no tengo nada en contra de esa persona, no la conozco, pero sí tengo la obligación de denunciar las cosas que él está haciendo. El Código de Derecho Canónico tiene una sección sobre los deberes y derechos de los laicos, o sea, las obligaciones y también los derechos que tienen los seglares. En el numeral 212 se establece que los fieles tenemos el derecho y a veces incluso la obligación de manifestar a nuestros superiores nuestro parecer sobre cosas relativas a la iglesia, a la verdad, sobre cosas relevantes que afecten a la iglesia católica, con lo cual sí tenemos, dado por el Código de Derecho Canónico, la posibilidad de levantar alertas, de denunciar cosas, pero siempre haciéndolo en la caridad y dentro de los parámetros del Evangelio, es decir, intentando aportar, exhortando de manera amorosa, pero firme. Con estas palabras me despido de todos y le pido al Espíritu Santo que me acompañe en esta carta respuesta y en esta iniciativa, en esta intención de ayudar a todos mis hermanos de la devoción de la próxima sangre a nivel mundial a unirse, como lo decimos todos los jóvenes en Getsemaní, a la iglesia verdadera, a la iglesia fiel para luchar contra el dragón rojo. Dios los bendiga, abrazos y bendiciones.